Hola que tal hoy os traigo un vídeo que llevo tiempo que quería hacer y es un vídeo así relajado hablando como tanto como persona que tiene canal de booktube como consumidora de booktube pues algunos consejos para si queréis comenzar un canal pues desde mi experiencia de todos estos años lo que para mí ya os digo como creadora y también como espectadora me gusta de booktube o creo que es interesante básicamente consejos de mierda de ivy clementine youtube me está amonestando ya por decir palabrotas el primer paso para abrirse un canal de youtube es querer abrirse un canal de booktube no hay más es decir tú quieres hablar de libros en youtube estás decidida decidido a abrirte un canal hazlo hazlo no hay es lo único que no hay excusas si quieres hacerlo hazlo algo muy importante y que a mí me pasa me pasa sobre todo con el tema de la fotografía y es que muchas personas tendemos a compararnos con otras y a sentirnos mal porque pensamos que no estamos a la altura de otras personas no las comparaciones cada persona es diferente cada persona tiene algo que aportar aquí cada persona tiene sus gustos y tiene su manera de expresarse y todo el mundo puede aportar algo aunque sea a una persona ya creo que es no hay excusa para si quieres hacerlo tienes muchas ganas hacerlo yo sé que es difícil a veces y que a veces nos frustra pues pensar que queremos hacerlo queremos hacerlo de tal manera y que no llegamos pero todo con paciencia y práctica pues no se consigue esto es una mierda de ejemplo no todo con paciencia y se consigue no quieras para hacerte a ningún canal seguro que tienes algo propio que te hace especial que te hace diferente que tienes algo que aportar así que eso no no lo peor que podemos hacer es compararnos y querer ponernos al nivel de otras personas cuando cada persona es diferente y no pasa nada porque al final el logaritmo es tan puñetero que hay canales que puede que por temática se parezcan mucho incluso las personas que lleven esos canales sean personas maravillosas y por lo que sea un canal funciona y otro no no hay ninguna explicación o sea por muchos estudios que se hagan de redes y las horas el logaritmo en los hashtags en no sé qué pues no hay ninguna ecuación matemática esto es así hay cosas que funcionan y cosas que no no tiene que ver con que tu contenido sea peor o mejor si tienes menos seguidores que otros simplemente pues es así como todo en la vida al final yo creo que lo más importante es hablar con honestidad e intentar ser nosotros mismos no crearnos bueno si a lo mejor has decidido abrir un canal en el que interpretas un personaje eso es estupendo pero si tu canal no va de eso de mostrarte tal como eres hablando de libros pues yo creo que lo mejor es si hacerse un guión y demás está muy bien ir practicando yo noto mucha diferencia de los primeros vídeos que empecé a grabar a los de ahora me desenvuelvo mucho mejor delante de la cámara y eso yo creo que sólo lo da la práctica pero aún así no intenté ser algo que no eres al final ser natural se muestra a las personas que son más naturales delante de la cámara yo creo que la gente lo nota y a la gente no le gusta estar viendo un canal y que parezca todo demasiado estudiado las frases aprendidas que al final parezca eso casi un canal de teletienda en vez de un canal en el que una persona está hablando de lo que le gusta y creo que eso es muy importante y a mí ha habido a veces que me echado para atrás ver canales que pues eso no les notaba con naturalidad que a veces eso también puede pasar cuando comienzas a grabar hasta que te haces a la cámara pues puede que cueste no porque no estamos acostumbrados y puede que cueste un poco pues sentirnos bien delante de la cámara pero bueno igualmente yo creo que se nota cuando alguien a lo mejor está empezando y está practicando a alguien que a lo mejor lleva tiempo y ves que lo tiene todo demasiado calculado a mí personalmente me echa para atrás pero cada uno estos son mis consejos y mis opiniones de mierda otra cosa cuando se empieza con un booktube algo que yo no hice la mayoría de consejos que consejos o cosas que os voy a decir o no he hecho antes allí ahora hago o no he hecho antes y ahora tampoco una cosa es vincular el canal de youtube con tus otras redes sociales con instagram con twitter y hacer que todo o sea interactuar en todos los sitios claro está compartir en los vídeos que subas en tus otras redes pero aparte de eso pues hacer un poco más contenido en instagram por ejemplo enseñando los libros que te compras haciendo alguna encuesta o recordando días después que ha subido tal vídeo para llamar a la gente y que la gente pues se interese por lo que cuentas en tu canal si quieres grabar unos stories en instagram de lo que te dé la gana te apetece grábalos si quieres hacer encuestas hazla si quieres hacer un directo y esto es como que me estoy haciendo un mensaje para mí misma si quieres hacer un directo hazlo da igual que haya una persona solo viéndote si es lo que te apetece y te hace feliz a lo mejor ese día hay una persona pero al día siguiente hay cinco o a lo mejor un día haces un texto un cuestionario porque quieres pedir opinión sobre un tema y no te contesta nadie a lo lo mejor no es el día a lo mejor cinco días después lo vuelves a poner y te contesta la gente no estar todo el rato pendiente de si vamos a tener ese feedback o no para para hacer lo que queramos y enseñar lo que nos dé la gana por las redes sociales es nuestro espacio y tenemos que estar a gusto y a mí a veces me ha pasado de decir quiero grabar una story pero es que no porque no tal y lo dejo da igual no tengas miedo a compartir tu trabajo en las redes sociales como he dicho antes pero siempre hay una fina línea entre compartir tu trabajo hacer spam y a veces no nos damos cuenta mira a mí me pasó al principio antes de abrirme el canal que yo empecé a conocer canales de booktube y empecé a comentar todos los vídeos había canales que me flipaban y pues bueno me fui atreviendo a comentar oye pues yo tengo un canal también pero eso está bien puedes hacerlo pero que se vea o sea que lo hagas no esperando un feedback haciéndolo de tal manera que la otra persona se dé cuenta de que admiras su trabajo eres seguidora de su contenido porque si no queda como muy falso en plan muchas veces me encontraba mensajes de hola soy nueva en tu canal te acabo de descubrir me encanta tu canal pásate por el mío y es como es como muy genérico a lo mejor estás prende este este mensaje a 50 mil canales más quién eres no te conozco sabes y a mí eso por ejemplo me tira un poco para atrás pero si a lo mejor alguien que me ha pasado de ir comentando y me doy cuenta de que esa persona tiene canal pues yo la voy a ir a seguir no sé si me explico o por ejemplo con el tema de escritores que te espamen te manden mensajes de hola soy escritor te mando mi libro para que lo reseñes en plan por lo menos ve mis un par de vídeos míos para hacerte una idea de del tipo de contenido que hago del tipo de libros que leo para saber si tu libro me va a interesar o no sabes un poco más personalizada la cosa entonces eso hay una fina línea a mí a veces ahora lo hago más pero yo antes no compartía nada porque pensaba soy una pesada la gente se va a aburrir de mí y no compartía nada o sea yo el principio de booktube si compartía algo me sentía súper mal en plan la gente va a pensar que soy estoy haciendo spam que soy una pesada que tal ya eso me relajado un poco pero tampoco tanto no hace falta que estés recordando el vídeo que ha subido un día por la mañana otro día por la tarde otro día tampoco hace falta otra cosa con este tema y es que hay yo creo estamos como dos tipos de creadores en booktube las personas que ya han llegado un número de seguidores y con las editoriales y demás y que pueden trabajar de como creador de contenido que me parece algo maravilloso yo siempre lo aplaudo y me parece fantástico y después están las personas que a lo mejor sí que quieren llegar a eso o que no o que directamente utilizan booktube para como un canal como espacio para hablar de lo que a ellos les gustan creo que están estos dos tipos y los dos tipos de personas con canales de booktube podemos convivir perfectamente en mi problema es cuando alguien por ejemplo empieza con un canal que es una persona nueva que ni siquiera se ha interesado por el resto de canales ni nada y se ve claramente que esa persona no es que se vea es que lo dice en plan creo que es la manera en la que puedo trabajar de esto entonces sube un vídeo y te dice yo este vídeo lo hago porque sé que es el top de los vídeos de booktube y que se ve mucho y entonces lo hago para que tenga muchas visitas y subir en el canal y es como pues ya no me apetece ver tu vídeo porque a mí que me des ese mensaje de primeras lo único que me hace sentir es que tu contenido no está siendo sincero y lo que me estés contando no sé si va a ser verdad o no o me lo estás contando porque es lo que quiero oír no es en plan bueno pues voy a hablar de este libro porque como está de moda pues voy a hablar de esto para que todo el mundo vea mi vídeo y voy a decir una opinión estupenda para que esté ahí en el top de más vistos pues no me interesa tu vídeo porque para mí no estás no estás siendo una persona sincera y me parece muy bien las estrategias y según vas viendo canales y cuentas de instagram y tal pues ves que hay cosas que funcionan y cosas que no y la gente que utiliza estas herramientas para darse a conocer me parece maravilloso pero sí que a lo mejor te han dicho tienes que ser sincera con sincero con tu contenido pero tampoco tanto porque a mí me echa para atrás o sea yo creo que todos estamos aquí para ser vistos para que nos vean no para tener una interacción para que los vídeos que grabamos no se queden ahí en el olvido pero eso decir yo hago este vídeo porque yo no hago yo no suelo hacer estos vídeos pero lo hago para que se vea no porque me guste pues ya no lo veo hasta luego adiós ahora esto lo voy a hablar como espectadora de booktube si bueno como espectador y como creadora si veis mi canal las miniaturas que yo hago para los vídeos son muy simples o sea yo utilizo una de mis fotos y le pongo un título diarrea o sea no me yo no sé hacer estas portadas tan bonitas que hacéis algunos espectaculares a lo mejor si me pongo las hago pero no sé siempre he optado por hacer este tipo de miniaturas que a mí o sea me resultan tienen más que ver con conmigo y hay veces que veo miniaturas que son espectaculares pero hay otras veces que veo miniaturas demasiado recargadas o sea no hace falta que la imagen esté llena de cosas de la persona y el fondo todo enfocado el título un libro todo el libro unos ti porque al final yo esas miniaturas las veo y se me desenfocan los ojos no sé dónde mirar entonces a veces menos es más si pones una miniatura así pero haces que lo que destaque sea el título por ejemplo o la portada del libro de la que vas a hablar yo creo que va a llamar más a la gente que hacer portadas que tengan demasiada información en la imagen yo me saturo de verdad es un consejo y es una opinión mía a lo mejor hay otra gente que me dice oye pues a mí son las que me llaman y entro a verlas pues también puede ser pero yo personalmente entro antes a ver una carátula que esté que sea más minimalista que que otra cosa soy minimalista yo no otra cosa que no hago poner hashtags en los vídeos a veces me acuerdo y lo hago pero de normal no lo hago funciona me lo podéis decir yo no sé si funciona o no pero nunca me acuerdo yo subo el vídeo y no pongo hashtags ni nada en instagram sí pero el resto de sitios no pongo luego me quejo y digo mis vídeos no tiene youtube invisibiliza no uso hashtags eso tiene algo que ver para que youtube me invisibilice puede ser no me lo podéis dejar en los comentarios estoy fatal anda que estoy haciendo yo aquí un curso de booktube unas recomendaciones sin tener ni idea pero bueno así nos ayudamos entre todos vale otra cosa muy importante nombra a tus compañeros yo soy muy feliz cuando alguien hace uno de los tags que he creado y me etiqueta me etiqueta en youtube me etiqueta en twitter me etiqueta en instagram yo soy feliz a lo mejor hay alguien que piensa uy pues no la etiqueto para no o sea en instagram y tal para que no se piense que estoy haciendo spam no o sea por mi parte etiqueta me quiero de verdad saber la gente que hace los tags para yo también compartir sus vídeos me hace muy feliz de verdad me hace muy feliz y eso intentar siempre cuando hagáis vídeos que coges la idea de otra de otro canal intentar comentar yo sé que hay veces que a lo mejor yo que sé pues a lo mejor a mí me ha pasado que ves tantos vídeos que a lo mejor te viene una idea que crees que te la has inventado tú y resulta que es te viene porque la tienes en la memoria de un vídeo que viste a una persona hace cinco meses nos ha pasado a todos yo creo no hemos inventado nadie nada pero si es algo inmediato que que has cogido la idea y tal rollo los booktags y todo esto vamos yo siempre intento etiquetar a las personas a las creadoras o a las que he visto más cercano el tag o la idea del vídeo y tal me parece súper importante dar crédito y eso y así también hacemos feedback y compartimos el trabajo de compañeros y compañeras otra cosa que a mí me pasa y es que hace un tiempo pues yo veía los vídeos en el portátil y comentaba casi todos los vídeos que veía ahora como no tengo el portátil lo suelo ver o en el móvil cuando estoy haciendo cosas o en la tele que pasa pues que a veces no comento porque lo estoy viendo en la tele y pues digo que guay me ha gustado el vídeo luego comente luego se me olvida entonces ese es un fallito que yo tengo lo intento intento ir comentando los vídeos sino lo que hago es a veces una vez a la semana pues hago un hilo en twitter yo sé que compañeras que lo comparten en instagram también pues yo lo que hago es un hilo en twitter compartiendo los vídeos que más me han gustado y creo que eso también es muy positivo para todos en general ojo no ser pelotas ni falsos es decir yo comparto los vídeos que me gustan de verdad nunca voy a compartir un vídeo de un canal que no sigo o un vídeo que no me haya gustado simplemente porque es un top y para ver si me comparte y tal no no hagáis eso porque al final también se nota yo de verdad no lo hagáis pero compartir el trabajo de las personas que os gustan los vídeos que os han gustado eso me parece muy genial y es de agradecer porque yo es verdad que noto que también luego hay un feedback de gente que ve mis vídeos y les gusta y lo comparte y yo me siento muy feliz pregunta funciona el hate y los vídeos polémicos sí como podéis comprobar o habréis comprobado si no lo podéis comprobar cuando cerréis este vídeo si vais al vídeo que subí con nelly es uno de los vídeos más vistos en los últimos años de este canal lo hice con esa intención no de verdad que no nunca nosotros cuando grabamos el vídeo quisimos grabar un vídeo entre amigas pensábamos que nos iba a ver la gente de siempre no etiquetamos a nadie porque el vídeo hablaba de un montón de temas más y tampoco queríamos que hubiese esto no queríamos que pasara esto y al final pasó bueno mi opinión es que el hate por el hate no me gusta pero tú puedes utilizar tu espacio si quieres para hablar sobre temas que creas importantes porque al fin y al cabo tenemos un canal de libros en el que hablamos sobre historias de ficción de no ficción en el que hay muchos temas que hablan de la humanidad de la sociedad de problemáticas que nos encontramos en la vida real entonces yo creo que sí que sí que podemos hablar por ejemplo si hacemos una reseña sobre una novela que trata x temas pues hablar de esos temas cuando a veces dicen las personas porque entras en esta polémica si tú canales de libros bueno y los libros que son al fin y al cabo o sea creo que cuando hablamos aquí de libros de historias que nos apasionan pues entran todos los sentimientos y todas las formas de expresión y todos los problemas que nos podemos encontrar en el mundo no entonces por qué no pero siempre claro que se quiera hablar sobre x temas y además yo creo que últimamente en booktube la gente no hace los vídeos por hacer por el hate por el hate por ejemplo hace años yo sí que veía que a lo mejor pues había un vídeo polémico y la gente se sumaba a hacer vídeos respuestas y vídeos un poco para ser para tener visibilidad ahora no creo que sea el caso creo que pues a lo mejor se habla de un tema que de todas maneras se trata en otras redes sociales en la vida cotidiana y pues alguien habla sobre esas esas problemáticas esos sentimientos que tiene alguien y entonces pues como que da un poco de aliento para que los demás den su opinión pero no creo que se haga nunca desde un punto de vista de querer llamar seguidores porque es que al final estos vídeos sinceramente sobre todo para las personas que tenemos ansiedad son más mal que bien o sea es en plan yo hago este vídeo un poco porque necesito expresar mi opinión pero lo estoy haciendo sabiendo que a lo mejor la respuesta no me va a venir bien me va a perjudicar emocionalmente así que de verdad cuando veáis este tipo de vídeos no creáis que es porque la gente se suma al carro para tener visibilidad es muy duro ponerse delante de la cámara y hablar de temas que cuestan entonces nosotros somos los que nos exponemos aquí y pues no sé eso tener un poco de empatía en general no funciona el follow por el follow esto lo veo sobre todo en instagram últimamente hay mucha gente que entra en tu cuenta le da me gusta a 50 fotos tuyos le da a seguir y si no le sigues se va pues no me sigas te he pedido que me sigas no hagáis eso por favor es horrible es lo peor que puedes hacer prefiero que alguien me siga y que a lo mejor me hablemos por los stories y que no le de me gusta a ninguna de mis fotos que hagan eso no 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 funciona nunca ha funcionado el follow por el follow ni en el tiempo de myspace porque lo hacéis sois unos pesados recuerdo una foto que he subido en el de ivy village de las velas de forestale que compré a elena que son maravillosas y no fuese publicidad ni nada porque las compré yo porque me dio la gana puse una foto para compartirlo para compartir su instagram bueno pues si en esa foto recibió unos 10 o 15 comentarios de bots supongo que era de cuentas de sígueme para para que te comparta que me estás contando déjame en paz así que no no seáis bots no seáis bots no compréis seguidores porque no son seguidores reales son de mentira no sirve de nada que tengas 10 mil seguidores 20 mil seguidores o mil seguidores y luego en las publicaciones tengas dos me gustas y un comentario para qué sirve para mí lo importante es el feedback entonces de qué te sirve porque al final ni siquiera te sirve para que otros te conozcan y se hagan seguidores de verdad yo lo digo por cuentas que veo de este estilo he ido un poco siguiendo estudiando haciendo estudio y al final es que no funciona de verdad no funciona no compréis seguidores y si habéis comprado seguidores y os funciona pues me lo decís otra cosa que llevo mal llevo mal porque en un vídeo hace tiempo os dije que antes no me llegaban los comentarios de youtube cambié la opción para que me avisara la app del móvil y aún así no me comparte todos los comentarios que me hacen en el canal entonces que me pasa pues que a lo mejor contesto el último vídeo de youtube una semana después o más porque hay un vídeo que hice hace un año con mi madre que yo creo que es el vídeo que más comentarios habéis dejado y más preciosos y cada vez que pienso en contestar ese vídeo quiero que la contestación sea igual de bonita que los mensajes que me dejasteis entonces me da un poco la ansiedad entonces me da un poco la ansiedad y no contesto lo tendré que hacer pero es que digo ahora un año después voy a comentar soy un desastre yo lo siento mucho eso es lo que más me pasa de ponerme a contestar y cuando contesto hay veces que me pasa que si habéis comentado un vídeo de hace un mes pues como no me saltan los comentarios a lo mejor yo leo el mensaje dos meses después porque entro a ver a revisar los comentarios por si se me ha olvidado comentar alguno así que sí, eso es un consejo para mí y para en general es muy guay que se contesten los mensajes yo entiendo que a veces hay personas que les supera o yo que sé o a lo mejor a mi me pasa el mensaje que guay y luego mentalmente piensas que lo has contestado y no lo has contestado pero eso, muy importante hacer el esfuerzo comentar todos los comentarios contestar todos los comentarios es bien es felicidad para la gente que te sigue es hacer el feedback importante perdonadme si no has contestado una vez y el último punto que aquí a lo mejor hay gente que opina diferente de hecho yo soy de compañeras que lo han compartido y me parece me parece también necesario porque a veces nos encontramos con comentarios muy haters de gente que odia mucho y entonces pues eso pues que te dan ganas tanto de contestar los comentarios en plan ¿qué me estás contando? o incluso pues a veces exponerlos ¿no? para que pues para que la gente se dé cuenta de la mierda que tenemos que aguantar por aquí ¿qué pasa? que yo he llegado a un punto y esto es gracias a hablar con los chicos de Cine Actual que recapacité y pensé creo que no lo voy a hacer más y es que hace tiempo hace un mes o dos compartí un comentario en twitter que me habían hecho en youtube y el comento o sea compartí con la foto y el nick de la persona y yo creo que no voy a hacerlo más desde mi punto de vista ¿eh? cada uno es libre de hacer lo que quiera porque al fin y al cabo es un comentario que te ponen en tu espacio y tú con ese comentario o sea estás en tu espacio y tú eliges lo que hacer con ese comentario ¿no? pero yo no lo voy a hacer porque me empiezo a pensar ¿y si esa persona que está detrás de ese comentario no está bien? no se encuentra bien en el momento de su vida lo ha hecho sin pensar y que yo exponga su comentario va a hacer que esa persona esté peor condicionar de alguna manera la situación de esa persona que es anónima y no sé quién es no sé los problemas por los que puede estar pasando así que como es algo que a mí no me gusta que me hagan no me gusta que la gente comente sobre mí tanto que me comente como anónimamente que hablen sobre mí sin saber pues entonces yo decido normalmente lo que estoy decidiendo es ignorar esos comentarios a no ser que sea muy 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 hater y diga mira chico relájate lo que estoy haciendo es ignorar los comentarios y ya está y en cuanto a los negativos en el último vídeo que hice de las cosas que odiaba de booktube hablé de que me sentaba mal los negativos y ahora estoy en el punto de que me da igual porque es verdad son interacciones youtube lo ve como interacciones y eso hace que tu canal se visibilice más así que que más da que haya dedos para arriba que para abajo youtube los cuenta de la misma manera así que no pasa nada como se nota que me está haciendo efecto el antidepresivo porque estoy últimamente muy chill y por último unos cuantos aspectos técnicos que aquí yo sin saber ni ser la pro de las pros pero bueno algo estudiado algo estudiado aquí ya no me acuerdo ni de la mitad pero bueno también con la práctica y tal pues unos consejitos por si queréis empezar un canal pues todas esas prácticas y ese ensayo error que hemos pasado muchos de nosotros por aquí pues os lo dejo por si os viene bien a la hora de comenzar que necesitas para grabar un vídeo todos tenemos móvil y cámaras de móvil con eso suficiente yo hasta hace pocos meses grababa con el móvil porque me resultaba más sencillo a la hora de editar ahora como he cambiado el ordenador estoy grabando con mi cámara de fotos que es más pro entonces se me ven los poros los puntos negros y todo toda mi cara imperfecta vale antes pues me hacía un poco el filtro belleza y la cosa iba mejor pero pues eso tiene más calidad bueno pero no importa con un móvil vale que uso más es verdad que yo tengo un aro de luz pero para empezar no hace falta que tengáis que compréis nada corbata yo lo único que digo que aconsejo para invertir que no vale mucho es un lo veis no seguro que se está escuchando fatal porque tengo el pelo encima del micro un micro de corbata estos os dejaré en la cajita de información el enlace con el que tengo que me costó no sé si 20 euros o sea podéis encontrar bastante baratos los los micros de corbata y este tipo de micro sirve para el móvil así que conectas el móvil la cámara y te pones en una habitación en el que haya un punto de luz una ventana en frente de la ventana yo la tengo un poco de lado porque si me pongo de enfrente el fondo no está bonito vale pero cuando grabo en en el salón con la biblioteca las librerías detrás tengo el punto de luz justo en frente de mi cara ya está ventana un punto de luz natural que te ilumine bien la cara trípode bueno pues es que siempre viene siempre tenemos en casa los trípodes estos pequeñitos que a lo mejor tienes con te dan con el móvil o coges unas banquetas y unos libros lo típico pero bueno yo creo que lo esencial para empezar es el móvil y si quieres invertir un poco en el micro para que se te oiga bien ya está después ya tal la luz e incluso iluminarte con la luz que tengas en casa las lámparas y demás yo cuando empezaba a hacer fotos en mi casa utilizaba las lámparas de mi casa para iluminar otra cosa si tienes el punto de luz cogéis una cartulina blanca y con eso hacéis un reflector de estupendo y no necesitáis ya con la luz de la calle no necesitáis luz otra cosa que veo mucho y a mí me molesta un poco como espectadora vale claro hay veces que no tienes espacio si no tienes espacio pues es lo que hay y grabas pegado a las librerías pero si tienes espacio de sobra yo aconsejo estar a una distancia de la pared como estoy yo ahora por ejemplo veis que el fondo se ve desenfocado para que lo que se enfoque sea el primer plano la persona que está hablando para mí queda mucho más bonito la imagen en la que se ve el fondo un poco desenfocado tampoco hay que estar súper desenfocado pero para conseguir eso con el móvil si no tienes unos objetivos para hacerlo es alejándote mínimo metro metro y medio del fondo así el fondo el fondo saldrá un poco desenfocado y el primer plano de la persona saldrá enfocado y quedará la imagen un poco más cool si no tienes espacio pues no hay espacio ya está no hay problema ahora incluso podemos empezar a editar con el móvil hay app del móvil por ejemplo yo tengo InShot para cuando hago los vídeos los Reels y todo esto y algún vídeo editado en InShot en el móvil así que tampoco necesitáis tener unos grandes conocimientos o compraros ningún programa de edición hay programas simples de edición en Windows y en Apple con los que podéis empezar a practicar que son sencillos de corta y pega y hay un montón de tutoriales en Youtube para aprender a editar si necesitáis algún consejo o algo siempre me podéis escribir y preguntarme o a cualquiera de nosotros yo creo que nadie tiene ningún problema en contestar una preguntita tampoco aquí el curso entero pero bueno dudas y demás después la miniatura por ejemplo yo la hago en Canva también es una aplicación una app muy sencilla que vienen un montón de plantillas que ya vienen hechas que puedes modificar como quieras y para también para empezar a aprender y demás son muy sencillas de utilizar en cuanto a montaje yo doy dos consejos uno intentar cortar los silencios que eso yo al principio no lo hacía y ahora cuando lo hago el montaje queda mucho más fluido cuando sobre todo al principio de grabar el E ahora lo sigo haciendo pero no lo veis porque lo corto jajaja pero es verdad que cortar todos esos silencios y el E que se quedan ahí en ellas y tal hace que el vídeo sea mucho más dinámico y la gente enseguida desconectamos entonces cuanto más dinámico sea el montaje y cortes esos silencios y esos tal mucho mejor eso y segundo poner una música de fondo pero bajita yo siempre lo pongo entre el 2 y 5 de volumen como máximo depende de la música y el tono de la música porque a simple vista a lo mejor si lo ves desde el ordenador o con el móvil sin cascos no oyes el volumen luego con los cascos sí que se oye un poco pero sí que hace que el vídeo sea mucho más dinámico que si está en silencio total es como que a lo mejor no lo percibimos pero nuestro inconsciente lo percibe y hace que el vídeo sea mucho más pro por así decirlo y luego ya por último yo antes lo que hacía era cada semana grabar un vídeo eso ya depende del tiempo que tenga cada uno ahora lo que hago para tardar menos tiempo y que me cueste menos grabar y editar es primero planeo un poco los vídeos y hago uno a la semana de que voy a hacer cada vídeo no cuatro vídeos pues voy a hacer el drop-up, el book haul, un tag y una reseña pues me planeo esos cuatro y lo grabo el mismo día hay veces que dices oa cuatro pues dos días dos y dos y después el resto lo que tienes que hacer el resto del mes es montar editar el vídeo y la miniatura y subirlo a mí me resulta mucho más sencillo antes ya os digo por el tiempo porque no me lo planificaba bien pues al final gastaba todos el día libre que tenía para grabar editar no sé qué y al final gastado un montón de tiempo de esta manera utilicéis dos días del mes y el resto podéis seguir leyendo viendo pelis saliendo de paseos saliendo a bares si vais yo no a ir a cine a hacer más vida social y puedes compaginar mejor porque hay veces que es verdad que hay gente que ha dicho no puedo no puedo seguir con el canal porque no tengo tiempo en verdad pues a veces no te da ni aunque lo planifiques así pero yo creo que es una forma sencilla más sencilla que de la otra manera que yo lo hacía de poder seguir un ritmo de vídeo semanal este vídeo es eterno espero que os haya gustado yo simplemente he venido aquí a dar mi opinión de mierda entonces dejadme en los comentarios lo que opináis porque pues a lo mejor decís pues mira esto que dices a mí me gusta más las miniaturas con muchas cosas pues a mí me gusta más que los vídeos sean muchísimos más preparados y la gente hable más formal pues sí pues vale cada uno nos gusta lo que nos gusta entonces bueno pues si me queréis dejar en los comentarios lo que os gusta lo que nos gusta si estáis pensando en abriros un canal alguna vez porque también está la opción de hacer un canal sin salir como el de libros prestados si os da vergüencilla también es otra opción muy guay ahí lo dejo siempre hay posibilidades y nada hasta aquí el vídeo adiós